¡Mofocos! Vamos a continuar aquí en el Let's Play Pokémon Esmeralda. Vamos a continuar en esta batalla doble que sigue por ahora. Vamos a ver qué Pokémon os voy a sacrificar ahora. La casada y nada más. Y Saboomafu, porque son los que más pueden conseguir puntos aquí. ¡Oh, shit! Un triángulo amoroso. Grunt y Grunt y Grunt y Grunt. Carabaña y un Zubat. Bien, entonces justo lo que tengo para ustedes es lo que voy a hacer ahorita. Bien. Psíquica. No, mentira. Vamos a usar confusión. Y... Hoja. ¿Cómo se llama esa? Let's Play. ¿Qué es? Hojas navaja, creo. No. Bien. Vamos a ver si puedo subir, o más bien evolucionar a Saboomafu a su última evolución Sceptile con estos Grunts. Y si no, pues va a tener que ser hasta con el jefe, Archie. Bien. Malditos estorbos. ¡Oh, me vio! ¡Shit! No te vas a arrojar, ¿o sí? ¿Hola? ¡Chocas a cinco! No. ¡Empújalo, empújalo, maldita sea! ¡Je, je, je! ¿Ha llegado? ¿A ti? ¿No? ¿Nos has sobreestimado? Pero esto es... ¡Ah, soy un poco arriba de los Grunts que has visto hasta ahora! ¡Ah! ¡Nos has tenido! ¡Tú me ha pulverizado! ¡Oh, fuck! ¡Je, je! Ok, este debe ser el almirante... ¿Cómo se llama este Tolín? No recuerdo la neta. ¡Matt! ¡Fuck, Matt! ¡Te engordaste mucho! ¡Bien! ¡Oh, fuck! Tiene un Mighty Gena. Bien, vamos a ver si Casada puede aguantar. Vamos a ver si puede aguantar antes de que ese Mighty Gena nos venza. Tiene un nivel más que nosotros, pero... ¡Oh, fuck me! ¡Ah! ¡Odio que hagan eso! ¡Cámara! ¡Ah, shit! ¡Oh, rayos! ¡Odio que usen esos ataques! ¡Sólo me complican la... Bueno, ya al menos ya vi tres ataques. El otro es Loot, Scary Face, Swagger. Y el otro debe de ser Bite. Bite o quizás Crank. O quizás Roar. No lo sé. ¿Y entonces? ¡Maldito perro sornoso! ¡Ah, lo sabía! ¡Era Roar! ¡Uh! ¡Sacaste boleto, maestro! ¡Fucking sornoso! ¡Vamos a bañar ese perro sucio! ¡Ahí es un Mighty Gena color negro! ¡Va a quedar como un... ¡Poodle! ¡Ah, no! ¿Otro? ¿Otra lavada? ¡Toma! ¡Pfff! 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 ¡Listo! ¡Eh, gente! ¡Bien! ¿Cuál sigue? ¡Golbad! ¡Oh! ¡Golbad! Creo que para eso usaré la palomita. Vamos a arrojarle piedras, ya sé. ¡Ah, nada más tiene dos vientos! Esa murciera. Es más, le cabe... Le cabe todo mi... Mi... Digo, mi... Mi palomita en esa boca. Vamos a arrojarle. ¡Fuck! Odio que hagan eso. ¡Ah! Ya saben lo mucho que odio los rayos de confusión, porque... ¡Ah! Me alentan la batalla muchísimo. ¡Ah, por eso, precisamente! ¡Fuck me! ¡Ah! ¡Qué me que me... ¡Ah, what! Bueno, está bien. Mi tren de acero. ¡Ok! ¡Metal claw! ¡Oh, fájate! ¡Nos, empecemos! ¡Ah, no! ¡No, no te pases de burger! ¡No manches! ¿Por qué? ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Ah, rayos! ¡Baja bien poquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¿Qué pasa, hijo? ¡Ah, bien! ¡Eh! ¡Oh, fuck me! No manches, tuve que perder mi palomita para esto. ¡Je, je, je! Mientras estaba jugando contigo, nuestro jefe ha ido... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, eso! ¡Fuck me! ¡Je, je, je! Nuestro jefe se ha ido al fin en su camino hacia la cueva bajo el océano. Si tratas de perseguirnos, será mejor que busques en el gran... ¿Ya dijo? En el gran y vasto océano pasando Lirikov. Pero los encontrarás después. ¡Ja, ja, ja, ja! Insisto, quiero patear todo de aquí. ¡Je, je! ¡Bien! Entonces, ya vencimos este tolin. Es hora de... Es hora de irnos hacia la próxima ciudad. Que no recuerdo cómo se llama. Se llama... Rustoboro, creo. ¿Rustoboro? ¡Vamos, Deep! ¡Mos, Deep! Me estoy confundiendo. Pero mejor. ¡Bien! Entonces, ya está libre la parte de aquí. Voy a curar mis Pokémon porque estoy seguro que en una de esas me va a agarrar un... Un maldito Azurril y me va a ganar. Y va a ganar a todos mis Pokémon. Están heridos. Bueno, no todos, pero... Pero... Cualquier cosa puede suceder. Es un mundo Pokémon. ¡Magia Pokémon! Así que... Bien. Ahora sí. Vámonos de viaje. Nuevamente. El Pokémon predilecto en este momento seguirá siendo cazada junto con Sabumofu. O las batallas dobles. Entonces, vamos a comenzar a navegar hacia Mosdip. 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 Sí. Subetenla con el A3X. Oh, shit. ¡Batallas dobles! ¡Bien! ¡Míralos! Nadador Graze y Nadadora de Clan. Un Marry, Leon y el Gala 2. ¡Oh, shit! Ya tienen un Gala 2 aquí. No te preocupes. Les voy a dar en la torre. ¡Cámara, cámara! ¡Cámara! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Viejos! Ya se fue el Gala 2. Pasaba de chutarnos a... ¡Holy, moly! Pasaba de chutarnos a... Azurril. Bien. Tenía que ser rápido. No quería hacerlo sufrir. No tenía idea de que fueras tan fuerte. De que la tuvieras tan gruesa. Me siento azul. Azul como el cielo. Dios, este tipejo ha estado mucho tiempo en el... En el mar. No sé ni qué dice. Pero bien. Me los garroché. Bien. Vamos a continuar un poquito más en lo que... En lo que llego a la ciudad. Fuck me. Fuck me. Ahorita no quiero luchar contra... Contra muchos. ¿Qué es esto? ¿Ya llegué? No. No puede ser que ya llegué. Eso fue muy... Eso fue muy rápido. ¡Oh, sí! Ya llegué. Shit. Wow. Eso fue... Ese es de los viajes más rápidos que he hecho en toda mi vida. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa el cazador? Parece que ya había llegado. Ah, no. Es aquí. Mozzie. Vientos. Se va a caer, hijo. Ok. Bien, pues ya llegué aquí a este lugar. Vamos a ver. Creo que por aquí hay objetos. Si no... Bueno, por aquí hay objetos. Voy a ir primero al centro Pokémon para... Poder venir aquí volando ya más rápido. Y bien, aquí lo dejo. Los veo en la siguiente parte de Let's Play Pokémon Esmeralda. Vamos a continuar en nuestra siguiente aventura en la próxima ciudad que se llama Mozziep o Moho Profundo o no sé cómo se pueda traducir. Así que los veo en la siguiente parte de Let's Play Pokémon Esmeralda. Vamos a continuar. Les dejo la siguiente pregunta en la descripción del video. Hasta la próxima. ¡Motofogash! 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 ¡Motofogash!